Música Y nada más Una vez nada más en mi muerto brilló la esperanza La esperanza que lumbra el guadillo en mi soledad Solamente una vez nada de ver se me bailaba No hay una luz en mi vida de renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio me va a ser Hay cantadas de ti es alegrada en el corazón Música 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 La esperanza que rompa el camino de mi soledad Una vez nada más 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 Ese milagro realiza el prodigio de amanecer Hay campanas de pieza que cantan En el corazón